Hola a todos, mi nombre es Paulina Regada Muñoz, orientadora del Liceo Bicentenario de los Sauces y les quiero contar que hoy día nos encontramos en el proceso de la postulación a las universidades. Hoy día ya tenemos los resultados de la prueba PAES, de nuestros estudiantes y obviamente también de todos los estudiantes que rindieron este proceso. Entonces hoy día ya comenzamos con el proceso de postulación a las universidades recordando que nuestros estudiantes tienen 20 opciones para poder postular, 20 opciones de 20 carreras que pueden ser distintas en las distintas universidades a lo largo de todo el país. Es por esto que nosotros hoy día estamos trabajando con nuestros egresados y también queremos hacer la invitación a todos los egresados de la comuna que quieran o que necesiten ayuda en el proceso de postulación. Hoy día nos encontraremos hasta las 2 de la tarde y el día jueves, lo más probable, todavía no tenemos bien claros los horarios, pero el día jueves vamos a estar avisando en qué horario estamos para ver si es que hay algún joven de la comuna que quiera postular y que necesite el apoyo, nosotros se lo podemos brindar. Hoy vengo a invitarlos al proceso de matrícula que se está realizando en nuestro establecimiento del día martes 3 hasta el día viernes 6, de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde todos bienvenidos a postular a todos los cursos de nuestro liceo a las especialidades de pálvula, atención a enfermería, contabilidad y obviamente a todos nuestros estudiantes que vienen al primero y segundo medio. Bienvenidos y vengan al proceso de matrícula que se está realizando en nuestro establecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!